La industria representa la cuarta parte del consumo de energía en Europa. Aproximadamente el 70% de la demanda de energía industrial se utiliza para fines térmicos y una tercera parte de esta es directamente desechada. Las tecnologías de recuperación de calor residual permiten reducir el consumo de energía primario de la industria y hacer frente a algunos de los ambiciosos retos de la transición energética como son la reducción del consumo de combustibles fósiles y de las emisiones de CO2. Con estos propósitos, en el Laboratorio de Sistemas Térmicos y Eficiencia Energética de Tecnalia se ha desarrollado una bomba de calor de alta temperatura aplicable en procesos de secado, lavado, evaporación y destilación, recalentamiento de agua de alimentación a calderas, entre otros. La bomba de calor de alta temperatura es una máquina térmica que recuperando el calor de la industria o de fuentes renovables y con tan solo un pequeño aporte eléctrico es capaz de alcanzar temperaturas de salida de hasta 140-150 grados. Este equipo presenta avances significativos frente a otros equipos similares que lo hacen muy eficiente en su operación. El principal componente es el compresor, el cual está diseñado específicamente para operar a altas temperaturas. Se utiliza un fluido refrigerante alternativo con bajo potencial de calentamiento atmosférico que presenta muy buenas prestaciones en todo el rango de temperaturas de operación. El circuito contempla un intercambiador de calor específico, el subenfriador, para aprovechar en gran medida el calor sensible de los procesos. Este permite suministrar calor útil a procesos con un elevado gradiente de temperatura. Y finalmente, el sistema de control, que permite trabajar en condiciones de operación muy diversas, de forma robusta y eficiente. Este sistema cuenta con una capacidad de 70 kW térmicos y podemos trabajar a temperaturas de evaporación entre 60 y 90 grados y temperaturas de condensación entre 140 y 150 grados. Además, si aprovechamos el calor sensible del sistema, podemos alcanzar coeficientes de rendimiento de hasta 6. La recuperación eficiente de calores residuales impulsará un futuro libre de combustibles fósiles, en el que priman la electrificación del calor y la eficiencia energética. Gracias. 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 Gracias.